¡Gracias! 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 ¡Cumpra productos! ¡Gracias! ¡Inempeñados! ¡Ahorrar en bancos! ¡Seguid! ¡Que bailar así haciendo esfuerzo! ¡Vendrás de lo lindo! ¡Seguid con vuestra idea! ¡Feliz pensando que generéis crecimiento! ¡Mientras nosotros a vivir! ¡Ven! ¡De la riqueza que nos dais! ¡Tragáis con todo el marrón y los discos! ¡Ilusión renovada! ¡Que Dios nos lo pague! ¡Tenéis vuestra esperanza infantil! ¡Botazo que se ha igual el sistema! ¡Que Dios nos lo pague! ¡Gracias! ¡Vivimos a vuestra costa! ¡Nos veis en la prensa rosa! ¡Estamos en vuestros sueños! ¡Nos admiráis por ser ricos! ¡Os gustaría invitarnos! ¡Pero somos vuestros dueños! ¡Llegar del carro! ¡Cerrar el pico! ¡Hacernos ricos!